Bueno amigos, pues aquí estamos de regreso, listos para el próximo caso de hoy, que vamos a recibir con la cita del filósofo y escritor francés Jean-Paul Sartre. Dice, Basta con que un hombre odie a otro, para que el odio vaya corriendo hasta la humanidad entera. Y como tenemos de eso ahora, el odio está regándose como si fuera candela. Que pasen los litigantes, por favor. Él podrá ser mi jefe, pero no cambiará mi forma de pensar. Para mí los policías son unos abusadores y los que cayeron son unos héroes. Yo no puedo tener a una persona en mi compañía porque tiene problemas mentales y es un peligro para la sociedad. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes, doctor. Arthur, tú eres el demandante. Sí. Dime quién es George, por qué lo demandas y qué pides para resolver este caso. Bueno, doctor Apolo, yo, George es mi ex jefe. Yo demando y exijo el pago de 100 mil dólares debido a un despido injustificado. Ok. Y unos actos de discriminación y de humillación que me parecen extremos de parte de él. Pues explícame los hechos como son. Doctor Apolo, yo quisiera empezar esto con una corta historia. Yo siempre decidí ser policía. Y me presenté y empecé a la academia y empecé a hacer todas mis prácticas. Y lastimosamente, en un momento hubo un oficial que cuando empezamos y él me iba a atender, él le hace un comentario a otro oficial blanco y le dice... ¡Qué feo! Yo me veía así, él como que pensó que yo no me había dado cuenta de lo que había dicho. Pero me acerqué a él y le dije, ¿por qué tú me ofendes? Si tú no me conoces, no sabes quién soy yo, ¿por qué me tratas así? Y él me dice, yo no he dicho nada. Y yo le dije, ¿por qué se iba a negar? Y le empujé y él también me empujó y lo he golpeado. Y la gente se metió, los que estaban ahí. Bueno, y al final no te dejaron entrar a la policía. Me desaprobó. Era obvio. Me desaprobó, desafortunadamente. Pero siempre me gustó esto porque quería proteger la sociedad, quería ser un aporte en la seguridad. Y hice el curso en la academia de seguridad. Empecé a trabajar con este señor hace dos años. O sea, que él lo que tiene es una empresa de seguridad. Sí, doctor Apolo. Empecé a trabajar con este señor hace dos años. No tiene, nunca llegué tarde, nunca, ni me enfermé ni nada. Yo he cumplido todas mis funciones. El turno más difícil que es Overnight. Y lo he cumplido a cabalidad. Pero debido a todos los actos que han pasado en el mundo, de las muertes de mi raza, de mis hermanos negros, yo me he resentido mucho con la policía. Y prácticamente mi punto de hablar, de compartir, son estos actos que me han indignado. Bueno, tú estás hablando de eventos realmente que están ocurriendo en Estados Unidos. Sí, claro. O sea, estás hablando de los eventos que han estado ocurriendo con la policía y civiles, que algunos están empapados de racismo, otros de abuso de autoridad, ¿no? Definitivamente, doctor Apolo. Sí, esto me ha afectado mucho. Yo me siento muy afectado por esto, al punto que estoy en desacuerdo total con la policía. Me parece que son unos bandidos, están abusando de la autoridad. Hace poco en Nueva York mataron a uno, lo último en Dallas, que para mí es un acto heroico. Para mí. Pero un momentito, ahí murió un policía que era negro, de la raza negra. Bueno, desafortunadamente, doctor Apolo, pienso que nuestro héroe falló, nadie es perfecto. Él quiso hacer un acto completo en defensa de esta raza que ha sido maltratada, que ha sido humillada, y era justo, para mí era lo más justo, que tomar acción alguien. Y ya que nuestra ley no hace nada por defendernos, alguien... Entonces, tú eres de los que crees que si las autoridades no responden, uno tiene que tomar la ley en sus propias manos. Doctor Apolo, no quisiera ser tan extremo, pero definitivamente ya era necesario que por lo menos alguien llamara la atención de las leyes para que fueran más justos. Porque últimamente cualquier cosa con un negro es vandalismo, no pueden ver a una persona de raza negra porque nos tratan mal, nos afecta tanto, que este señor sin una causa única... Bueno, ¿qué pasó con este señor? Explícame qué pasó con él. Me encontraba yo cualquier día trabajando, y con mis compañeros, he estado viendo el video de la ceremonia de la muerte de los policías, y yo estaba completamente... mis comentarios eran en desacuerdo, y de pronto este señor se acerca y dice, ve, vamos a guardar un minuto de silencio por los policías muertos. Y yo, claro, ¿cómo se le ocurre a él? Cuando mataron a mi gente, ¿por qué no dijo lo mismo? Dijo, vamos a hacer un minuto por los negros que mataron. ¿Qué quiere que haga? No, 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 es que sea justo. O sea, eres un racista. Señor, está equivocado. Luego que hace esto, yo dije que no, completamente de acuerdo, dije que no, que ¿cómo era posible? Que yo no iba a callarme, y no iba a parar, que yo iba a hablar y que estaba en contra de todo, y él entonces no le gustó, me mandó a callar, me dijo que cerrara mi hocico, además me trató de monkey, y yo, hubo un momento de palabras, de cruce de palabras, yo le dije que tú seas mi jefe, no te da autoridad para que frenes mis pensamientos. Yo soy libre de expresar lo que yo desee, y eso no tiene que ver nada con mi trabajo, son pensamientos, son cosas personales. Y el hombre, luego de esta charla, al otro día, yo iba a trabajar en la noche, y cuando me llama al celular, yo estoy como a unas cuadras del trabajo, y me dice, oh, mira, ya nosotros no necesitamos más tus servicios. Te despidió. ¿Cómo era posible? ¿Qué pasó? Y me dijo, no, ya no vengas más, ya no queremos que trabajes más con nosotros. De todas maneras, yo parqué mi carro, estaba cerca, parqué mi carro, y cuando voy a entrar, mis compañeros no me dejan entrar. Me frenan, me dicen, no, no, tú no puedes entrar aquí. ¿Qué pasó? Yo trabajo aquí. Y me dicen, no, ya el jefe dijo que no entrara, que no te van a entrar. Y yo le dije, no, 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 dígale a él que necesito hablar con él. El señor sale, con otros tres compañeros, también armados, y me habla detrás de una reja. Y me dice, tú deberías estar de nuestro lado, defendiendo a la policía, porque tú eres security. No del lado de esos negros bandidos. Y yo le dije, no son bandidos, esa es mi raza. Ellos no son ningunos bandidos. Y me dijo que ya no iba a entrar más. Me trató como un perro, me trató como un animal, me sacó completamente. Ok, perfecto. Y por eso te despidió, y tú consideras que eso es injustificado. ¿Cómo respondes, George? Doctora Pueblo, gracias. En primer lugar, quiero una orden de restricción con este señor para mi empresa y para mi persona. Corremos peligro, porque este señor maneja un arma, o manejaba con nosotros, tenía portación de arma, y yo, en medidas que he encontrado que este señor no está bien de la cabeza. En primer lugar, es violento, ha hecho comentarios dentro de la empresa con los compañeros de trabajo de él. Entonces, yo, viendo la situación, cuando pido un minuto de silencio para estas personas caídas, te dan policía, negro... ¿Por qué no lo pidiste por los negros? Por todo, por todo, señor. Usted dijo que no, que estaba contento que habían caído estos... Claro, claro. ...esta gente. Entonces, usted se puede pensar, doctora, ¿qué es lo que tengo dentro de la empresa yo? Es un tipo que está demente, porque una persona normal no va a hacer lo que hace el señor. Más respeto, señor. Más respeto. Es que la verdad, ¿usted cómo puede aclarar? Yo, doctora, sinceramente, él tiene el problema, es de violencia, porque se habla dentro, él lo he escuchado varias veces, en la compañía, hablar de violencia que los policías. Usted es un racista. Los policías están para cuidarlo a nosotros, a la sociedad, a ustedes, a todos nosotros. Y este señor aclama que está contento. Están generalizando, y es incorrecto que hagas eso. ¿Quién tiene testigos en este caso? Perdón, los dos tienen testigos. Dígame. Sí, quería aclarar algo. Días pasados, ya hace un mes, algunos de los empleados querían desistir del trabajo por la razón que se sentían inseguros que este caballero, en ocasiones, en varias, rastrillaba el arma adentro y hablaba de cosas que realmente a uno lo pone a pensar. ¿Qué seguridad tenemos, doctora? Vamos a hacer un corto receso, luego recibimos a los testigos, expertos, y resolvemos el caso. Vamos a hacer. Le gusta jugar con su pistola en el trabajo, la saca, la anda limpiando, la anda apuntando a la pared. Usted nos sacó la pistola y estaba queriendo apuntar y yo ya me asusté y me decía, get out of the car, get out of the car, you know him, you know him, me decía. Caso cerrado, Caso cerrado. Arturo demanda a su ex empleador George por la suma de 100 mil dólares por despido injustificado, discriminación, y tratar de, él dice, de negarle su libertad de expresión. Todo esto va más allá. Esto es un ambiente que se ha estado creando aquí ahora en Estados Unidos en estos tiempos recientes, donde hemos visto un sinnúmero de ataques entre la policía y civiles. Y se está creando un ambiente como que esto es algo de racismo, de que los policías son abusivos con la gente de la raza negra y entonces hay la venganza de personas de la raza negra contra la policía, pero en todo este tema están muriendo policías de la raza negra y están muriendo personas de la raza blanca que no pintan nada y están muriendo un sinnúmero de inocentes y la percepción es que se está creando una guerra de racismo. Ok, los dos tienen testigos, ¿verdad? Pasemos a los dos testigos, dígame, ¿usted quería decir algo? Sí, doctora, quería comentarle, soy casado con una mujer negra, por ende, no soy racista. Lo que le pasa a los negros, a los blancos, a los amarillos, yo sufro también porque son seres humanos. Eso es todo lo que tengo que decir. Eso que yo creo que es bien importante. ¿Y tú lo sabías que él está casando con una mujer de la raza negra? Sí, doctora, pero esa mujer nunca ha ido a la empresa en dos años, ¿verdad? ¿Perdón? Nunca ha ido en dos años a la empresa. ¿Y a qué tiene que ir ella a la empresa? Su esposa, de pronto acompañarla algún día, alguna actividad, algunas actividades de trabajo. ¿Y a ti te hubiera hecho sentir mejor eso? Bueno, si él quiere ahora traer el tema de que él está casado con una mujer negra, nunca la ha mostrado. ¿Y no la tiene que mostrar? Yo escuché por mis compañeros. Él no la tiene que mostrar, es lo único que tiene que admitir. Doctora, si fuera un poco de orgullo, mi esposa la llevo a todos lados. Perdón, doctora, un resumen. Soy descendiente de judío, soy judío. Mi raza, fueron seis millones de ciudadanos combatidos por los alemanes. ¿Qué más pruebas tenemos de discriminación de la raza? Y éramos de blanco y de ojos azules y los mataron igual, doctora. Usted sabe la historia también. Totalmente. Y ahora entonces la discriminación que sufrió tu familia. Buenas tardes. ¿Cómo es tu nombre? Buenas tardes, doctora. Yo me llamo Luis. ¿Y tú eres testigo de quién? Yo estoy testigo aquí de George. De mandado. Ok, ¿qué has venido a contarme? Pues yo me presento aquí hoy para apoyar aquí a mi empleador. Yo he estado empleado con George por seis años en su compañía de seguridad y yo no tengo nada, pero mejor cosas que decir George. Es un hombre bien honesto, bien respectable y yo no he visto ninguna, nada de racismo de él. Hace dos años conocí aquí a Arturo. Él se presentó a la compañía. Parecía una persona muy inteligente, muy driven, con mucho respeto y dije, esta persona va a ser muy buen empleado. Pero últimamente me he dado cuenta que se ha quedado más calladito. Le gusta jugar con su pistola en el trabajo, la saca, la anda limpiando, la anda apuntando a la pared y pues ya a mí me empezó a dar miedo a trabajar. Hace unas semanas él puso un video en el Facebook que empezó a circular, lo mandó privadamente a todos los empleados y lo traje hoy para que los que usted mire y mire. Ok, déjeme ver esas imágenes, señor director. Ya está bueno de tantos abusos. Ya uno sale a la calle y le da más miedo a estos policías hablando. Por eso digo, los negros no tienen familia, a los negros los abusan, los maltratan, los matan, a nadie les duele. Por eso, tenemos que estar, una imágenes valen mil palabras. Esto, 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 lo que trato es de motivar a que, a que nos defendamos Ven pasándome, por favor, al profesor Daniel Álvarez, por favor. Y, eh, ¿usted cómo se llama? Jasmine. ¿Y quién eres tú, Jasmine? Ah, yo soy la esposa de Arthur. Ah, tú eres la esposa de Arthur. Ok. Mire, le puedo explicar, es que mi esposo está frustrado desde que nosotros estamos, eh, dating, empezamos, siempre mi familia lo atacaba, le decía, ¿por qué estás con ese negro? Y ahora, mi familia ya lo conoce, lo quiere, ven que es un buen esposo, un buen padre, y, este, él ya está cansado, está frustrado de todo esto, no es de que él sea mala persona, solo por su color, siempre lo están juzgando, solamente porque él es negro, no quiere decir que es malo. Yo no creo que eso sea cierto. Nos ha pasado, yo no creo que nadie lo está juzgando a él por su raza negra, yo creo que en este momento lo estamos juzgando por el comportamiento que está demostrando que es otra cosa. Déjeme decirle, anoche yo estaba manejando, él se sintió cansado, se fue atrás en el carro, estaba durmiendo, yo iba manejando, me pasé el stop, el policía me hizo un over, y me dice, puedes dar la licencia, se la di, cuando se la di, todo estaba bien, nomás él se iba despertando, y cuando se iba despertando, sacó la pistola y estaba queriendo apuntar, y yo ya me asusté y me decía, get out of the car, get out of the car, you know him, you know him, me decía. La policía te decía. Es mi esposo, llegaron cinco policías, se le llevaron a la estación y tuve que ir a la estación a traerlo, solo porque era un negro, porque no estaba haciendo nada, estaba atrás dormido. Yo no creo que eso fue lo que pasó. Y supusieron como que él era un criminal. ¿Sabes qué? No creo que fue lo que pasó. ¿Qué lío tenemos, profesor Álvarez? ¿Cómo se fomentó? Esta guerra de la raza en Estados Unidos es persistente. Un país que nos llenamos, nos vanagloriamos de que somos libres, de que nos discriminamos, de que no hay prejuicio y está sembrado el prejuicio a un nivel que nos está comiendo como un cáncer. Sí. Ha habido mucho progreso, doctora, desde los años 1960 con el movimiento de derechos civiles de Malcolm X, del doctor Martin Luther King y otros valientes afroamericanos que lucharon en contra de la discriminación y nosotros los hispanos que estamos aquí todos nos beneficiamos del sacrificio de los afroamericanos para que nosotros seamos personas en este país. Correcto. Habiendo dicho eso, también hay que recordar de que el porcentaje de afroamericanos sin armas que es matado, que son matados por la policía es mucho más alto que el porcentaje de blancos hispanos. Habiendo dicho eso también y esas son evidencias, doctora, son hechos que no podemos negar. Hay que preocuparnos por la muerte de afroamericanos a manos de policía, particularmente no armados. Habiendo dicho eso, las palabras de este señor que él dice con una pistola o dice vamos a alguien, hay que llamar, este hombre de Dallas que mató a los policías, hizo bien porque llamó la atención, otro que le dijo que era un mártir. Eso está mal. No podemos atacar a la policía porque ellos pueden cometer errores, pero hay cortes en este país, hay leches en este país, hay Estado de Derecho en este país y ningún ciudadano blanco, negro, lo que sea, hispano, puede tomarse la ley en sus manos. Así que tenemos que rechazar la violencia contra la policía, pero al mismo tiempo llamar la atención cuando hay abuso y tenemos medios pacíficos, doctora, para hacerlo. Tú quieres protestar, organizas marchas, vamos a marchar pacíficamente y vamos a llamar la atención de abuso cuando hay abuso, pero no podemos matar policías. Vamos a ver, vamos a hacer notar que han habido casos donde sí han encontrado a policías culpables de actos penales mientras que ellos hacían su trabajo. O sea, han habido, no es que todos salen libres cuando matan a alguien de la raza negra, todos salen libres. No, no, señor. Hay que, hay que, mira, hay que documentarse cuidadosamente y minuciosamente y buscar cada caso. Y estas, estas imágenes de la pistola, esto incita a la violencia y en un momento donde la atmósfera está ya cargada porque todos estos malos eventos han ocurrido, palabras como las tuyas lo que causan es más violencia. No todos los policías son malos. ¿Cómo se puede poner contentos? Para nada. Y no toda la gente de la raza negra son buenas. Hay malos también y hay buenos en todas las razas, en todas las nacionalidades, en todas las profesiones. El tema es cómo uno responde ante la situación y tú no estás respondiendo de una manera equilibrada. Siento mucho decirte que te buscaste el despido. No fue injustificado, fue totalmente justificado y aplaudo al señor por haber tenido la visión de hacerlo a tiempo antes de que tú cometas una locura. Busca ayuda psicológica, te hace falta para quitarte todo ese dolor que llevas por dentro porque eso te va a hacer causar una desgracia a ti también. Te niego la demanda, he dicho caso cerrado. Sea corteza, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda, respete para que lo respeten y que Dios nos ampare. Hasta el próximo día y gracias. Pero ahora no la coja conmigo. ¡Guau!